Muchísimas gracias Presidenta, con su venia. Saludo a las diputadas y diputados integrantes de esta soberanía. Agradezco el interés de las y los mexiquenses, así como de los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este salón de plenos de esta legislatura o de quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Hace unos meses destacamos en esta tribuna la necesidad urgente de encontrar coincidencias entre las visiones de los diferentes grupos parlamentarios. Hoy reconozco que hemos encontrado una muy valiosa, la defensa de las mujeres mexiquenses. Reconozco y agradezco el respaldo de las diputadas y los diputados que integran la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia, vinculada a los feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento a las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, quienes me han permitido en su nombre y en ejercicio de las facultades que la legislación nos confiere someter a la respetuosa consideración de esta honorable legislatura la iniciativa de decreto en el que se adiciona el artículo 25 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Como lo hemos expresado en diferentes oportunidades, el interés común de esta soberanía es el de mejorar las condiciones de la vida de las y los mexiquenses. Hoy damos muestra de ese compromiso al contribuir con una iniciativa que abona para solucionar un lamentable fenómeno que aqueja a nuestra entidad, la violencia feminicida. Describir el problema con cifras y testimonios podría ser ilustrativo, pero es de dominio público el dolor que provoca el atentar contra la vida de una mujer. Como legisladores, tenemos la obligación de no revictimizar y de contribuir con un marco jurídico que obligue a las instituciones a actuar con oportunidad, respeto, eficacia y eficiencia en materia de combate y erradicación de la violencia vinculada a los feminicidios. Como país, hemos encontrado en las normas interinstitucionales el andamiaje jurídico para contribuir a la solución de los problemas comunes de la historia contemporánea. Por ello, se han firmado diversos acuerdos internacionales que garantizan las libertades y derechos humanos de las personas, particularmente de las mujeres. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero la obligación de todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno y en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El 20 de noviembre de 2018, se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la cual tiene como propósito la coordinación entre el gobierno del Estado y los gobiernos municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como impulsar las políticas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia conforme a los principios de igualdad y de no discriminación que garanticen el desarrollo integral de las mujeres. Dicha ley define que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y niñas. El 28 de julio del año 2015, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, acordó por unanimidad la Declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el Estado de México, en 11 municipios, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán-Izcali, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. El 9 de agosto de 2018, la 59ª Legislatura del Estado de México aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a los 125 municipios del Estado de México a integrar las comisiones edilicias de atención a la violencia en contra de las mujeres, con el objeto de dar seguimiento y coadyuvar en la solución de asuntos vinculados con la violencia en contra de las mujeres. Al respecto, el artículo 64, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal, señala que para el eficaz desempeño de sus funciones públicas, los ayuntamientos podrán auxiliarse de comisiones que, de acuerdo al artículo 66 de la ley en cita, son responsables de estudiar, examinar y proponer al ayuntamiento los acuerdos, acciones o normas tendientes a mejorar la administración pública municipal, así como de vigilar e informar sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que dicte el Cabildo. Pero lo más importante, prevé que las comisiones deberán entregar al ayuntamiento en sesión ordinaria un informe trimestral que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajo y gestiones realizadas. El artículo 69 de la misma ley dispone que las comisiones las determinará el ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del municipio y podrán ser permanentes o transitorias. En la fracción segunda de este precepto, se precisa que las comisiones transitorias son aquellas que se designan para la atención de problemas especiales o situaciones emergentes o eventuales de diferente índole y quedarán integradas por los miembros que determine el ayuntamiento coordinadas por el responsable del área competente. En base a este marco jurídico y con el propósito de armonizar esfuerzos interinstitucionales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida en la entidad, se estima pertinente el establecimiento de las comisiones edilicias especiales para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios. Esta comisión edilicia será implementada para los municipios que se encuentren dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. Con ello, se obtendrán beneficios de corto plazo al involucrar a los ayuntamientos en el diseño, instrumentación y evaluación de las acciones que en materia de violencia feminicida se puedan emprender. Por lo anterior y anteponiendo el interés de la sociedad mexiquense, sometemos a su consideración la presente iniciativa para que pueda ser discutida y perfeccionada en comisiones y de ser procedente podamos dotar de mayores facultades a los ayuntamientos que representan el nivel de gobierno más cercano a la población. Por su atención, muchas gracias. Solicito a la presidencia de la mesa directiva, se inserte de manera y de forma textual e íntegra la presente iniciativa en el diario de los...